Buenos días, Dr. Rodolfo. Hoy nos acompaña el Dr. Rodolfo Turán Gutiérrez del Colegio de México. Gracias, Dr. Rodolfo. ¿Hay una relación entre esa cobertura y un poco la deserción que nos preocupa, que también es alta? ¿Cómo compensar esos avances en cobertura y buscar minimizar la deserción que también ha habido, que también crece en la medida en que crece esa cobertura? Bueno, la cobertura efectivamente se ha incrementado de manera significativa en la región. Hoy en día América Latina, después de América del Norte, Europa Occidental en general, está ya muy de cerca, en segundo lugar. Y eso nos parece que muestra el avance extraordinario que actualmente tiene la región muy por encima del promedio mundial o de otras regiones del mundo. Entonces, sí ha habido un cambio extraordinario. Muestra la voluntad de las sociedades y gobiernos de la región en avanzar en un rubro que es fundamental, tomando en cuenta el fortalecimiento y la expansión creciente de la sociedad y la economía del conocimiento, donde el conocimiento cada vez es más un componente que juega un papel central en los aparatos productivos y en general en la sociedad. Pero, por supuesto, eso supone que además del compromiso, eso se exprese en recursos canalizados de manera extraordinaria a estos ámbitos, no sólo para promover el acceso, sino mejorar la calidad y atacar muchos de los problemas que padece la educación superior. Uno de ellos, sin duda, guarda relación con los asuntos de equidad, en donde un número creciente de jóvenes se incorpora a la educación superior, pero no es posible pensar que permanecerán en la educación superior sin hacer los ajustes institucionales adecuados, porque si no, de otra forma, lo que provocamos son bajas eficiencias terminales y elevados niveles de abandono escolar. Y eso supone ajustar o introducir innovaciones a los modelos educativos, fortalecer los programas de becas, capacitar a los docentes para que sean sensibles a una composición cada vez más heterogénea desde el punto de vista social expresado en el aula, entre otros, exige apoyos de carácter financiero y no financiero y muchas medidas sustantivas para atacar problemas como el del abandono escolar. Todos los países padecen ese problema porque no han logrado establecer los ajustes suficientes para que un joven en desventaja socioeconómica tenga la misma probabilidad de permanecer en el aula que un joven que viene de familias prósperas y cada uno de los países está diseñando acciones e intervenciones que muestran su potencialidad, aunque es claro que todavía estamos lejos de lograr una solución final para este tipo de problemas tan serios. Muy bien, en Latinoamérica como usted bien nos lo mostraba estadísticamente y una sistematización de una información que es muy difícil y de verdad que admirable el trabajo, puesto que cada uno de nuestros países no tiene muy actualizada su información frente a educación superior. Vemos unas, lo más actualizado casi que es de dos años atrás, tres años atrás y lograr hacer esas comparaciones con esas dificultades es complicado. En Centroamérica usted nos mostraba cómo tienen las tasas más bajas de cobertura y en este encuentro estamos hablando sobre inmigración. Hay una relación entre esos procesos migratorios, o sea la expulsión de los jóvenes hacia otros países y la falta de oportunidades en educación superior en cada uno, de acceso a la educación superior en cada uno de estos países y cuáles podrían ser unas vías posibles de desarrollo para lograr que si hay mayores oportunidades, esas tasas migratorias puedan reducirse. Sin duda la migración tiene como uno de sus determinantes principales la falta de oportunidades, no solo educativas sino laborales y de otro tipo. Y buena parte de los problemas de la juventud en América Latina en general y de esa región en particular, pasa por esos dos ámbitos, por la carencia o escasa presencia de oportunidades educativas y por la falta de oportunidades laborales. No es casual que en esa región se concentre en buena parte de los jóvenes que conocemos como ninis, jóvenes sin oportunidades, sin acceso a la escuela, sin acceso a los mercados laborales y por supuesto que eso ejerce una presión extraordinaria para detonar procesos emigratorios y no es casual lo que está ocurriendo hoy en día en la región. Hay una presión extraordinaria para emigrar de esa región, asociado a su vez a niveles de violencia extraordinarios. Entonces la única manera de combatir el problema es acercando oportunidades. Más allá de las medidas migratorias urgentes que puedan implementarse, la solución de fondo tiene que ver necesariamente con oportunidades, más y mejores oportunidades educativas y laborales en la región y eso supone una transformación de una amplia variedad de políticas dirigidas a fortalecer esas oportunidades en la región. El otro tema es todos los sistemas de aseguramiento de la calidad en América Latina y también usted nos mostraba cómo casi el 50% de la educación es privada y hay una creciente oferta de lo privado para lograr unos mayores niveles de cobertura en los diferentes países, pero paralelo a ello viene un montaje muy grande de los sistemas de aseguramiento de calidad, que en todos los países es diferente, tiene un enfoque diferente, hay unos que son más de control y fiscalización, otros que se trabajan más desde el ámbito de la voluntariedad de las instituciones a acceder a esos sistemas de aseguramiento. ¿Usted cree que este crecimiento de lo privado puede aportarle a los sistemas de calidad? O sea, es decir, cómo lograr que tanto lo público como lo privado garantizar esquemas de calidad que realmente respondan a las necesidades de cada uno de esos países, ¿cierto? ¿Cómo lograr que esos dos elementos vayan? Bueno, lo primero, desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho de que necesitamos, esta es una discusión amplia, pero mi posicionamiento básicamente es la necesidad de fortalecer los ámbitos regulatorios en los que se despliegan y desarrollan esos esfuerzos institucionales. Me parece que es fundamental porque si no corremos el riesgo de que los esfuerzos de acreditación o de calidad o de evaluación terminen simulando muchas condiciones que no ayudan a la transformación de calidad de las instituciones educativas. El contexto es muy diverso y necesitamos alinear en buena medida las diferentes medidas y facilitar, por ejemplo, que en lugar de carácter voluntario haya cierto grado de coerción en esos esfuerzos. En México es voluntario y eso propicia que la mitad de las instituciones eluda el proceso de evaluación o acreditación, lo hacen básicamente por una razón de mercado o de otra naturaleza para, digamos, acceder a beneficios de las políticas de estímulos. Y el otro segmento, que es básicamente un segmento de absorción de la demanda, no está regulado en ningún sentido más que en el sentido inicial de proveerles el permiso para desarrollar programas académicos. Entonces, sí necesitamos revisar de manera amplia las políticas, instrumentos y normas dirigido hacia esos segmentos y sectores para hacerlo, sobre todo, universal. En la medida en que no hagamos de este esfuerzo un esfuerzo universal, dejamos un amplio margen para la discrecionalidad, dejamos un amplio margen para la ilusión, entre otros. Me parece que ahí está buena parte del futuro de la evaluación y la acreditación y en general de los aspectos regulatorios, porque en México, por ejemplo, como ocurre en muchos países de América Latina, florecen las instituciones educativas, lo cual me parece que es extraordinario, pero al mismo tiempo debería haber el cumplimiento de algunas normas que en este caso todavía son relativamente rudimentarias y que necesitarían avanzar hacia aspectos mucho más sofisticados y mucho más sólidos. Yo soy un creyente de que las instituciones particulares pueden realizar aportaciones extraordinarias en el ámbito educativo, pero también puede ocurrir que el florecimiento de instituciones de absorción de demanda no aporten demasiado y, por el contrario, no hagan más que contribuir a la reproducción de la situación de desventaja en la que se encuentran muchos de los estudiantes de América Latina. Doctor, para finalizar, usted nos hablaba sobre la relación de todas estas competencias y estas demandas de los nuevos profesionales, desde las competencias socioafectivas, pero también las competencias técnicas que demandan cada una de las disciplinas y profesiones. ¿Cómo lograr que las visiones muchas veces, a veces instrumentales, que requiere el mercado, que demandan más unas actividades que son de carácter operativo, de los nuevos profesionales, puedan conjugarse con ese espíritu crítico, con esa formación humana, con esa capacidad de resolución de problemas y demás, que son unas demandas muy importantes de los nuevos profesionales para que ellos también puedan transformar realidades y no solamente sigan una orientación del mercado que en muchos casos no le permite a los nuevos profesionales desarrollarse y proponer nuevos desafíos, nuevas transformaciones para la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo de conciliación entre las demandas que surgen en los diferentes ámbitos, no solo de mercado, sino también en los diferentes ámbitos de la sociedad, con los esfuerzos que se hacen en las universidades para formar a los jóvenes, sobre todo desde una perspectiva integral. En la medida en que los jóvenes desarrollen competencias, por supuesto no solo asociadas con las demandas del mercado, sino con la formación que exige un ciudadano crítico, responsable, cada vez más integrado, preocupado por lo que ocurre en sus sociedades, eso demanda un esfuerzo enorme de las universidades, de su personal, de sus diferentes actores, y es propio que las universidades, muchas de ellas hagan los esfuerzos que están haciendo para lograrlo. Pero es claro que el tiempo es finito, el tiempo de formación es finito y debe conciliarse adecuadamente. ¿Hasta dónde formarlos y a qué tanto tiempo dedicar para una u otra actividad? Pues dependerá de cada contexto y de las prioridades que se asignen institucionalmente para lograrlo, pero sin duda debe ser una preocupación de las universidades, una preocupación de formar no solo a los jóvenes de manera instrumental para dar respuesta a necesidades de terceros, sino también la necesidad de formarlos para hacer de ellos ciudadanos críticos y responsables. Estoy totalmente de acuerdo, ese es de todas maneras el sentido y la orientación de cualquier institución universitaria que se precie de serlo, y los modelos educativos deberán introducir los ajustes que se requieran para lograr un propósito de esta naturaleza. Algunas universidades lo logran muy bien, entre otras, algunas universidades tienen modelos educativos que combinan perfectamente bien la formación instrumental con la formación humanista y con preocupaciones de esa naturaleza, e incluso ahora se ha dado por introducir en algunos segmentos del proceso educativo la formación de habilidades socioemocionales. Entonces, si hay esfuerzos integrales... Eso se relaciona con lo que usted nos planteaba ahora en relación a las nuevas profesiones, que un poco nosotros, esa tradición de estar formando en ciertos programas o carreras o profesiones tradicionales, hay una sobredemanda, y eso hace que no empiecen a emerger nuevas profesiones que son demandadas, pero cómo hacer que los jóvenes vean en ellas una posibilidad de acceso diferente. Yo creo que hay un problema central desde mucho antes del ingreso a la educación superior que tiene que ver con los procesos de orientación vocacional. En Alemania, por ejemplo, los niños desde la primaria son, digamos, educados en términos de sus vocaciones, identificar sus vocaciones, y esta orientación profesional es muy relevante porque si no redunda en problemas de deserción y de abandono, deriva en problemas de identidad profesional incluso, que debemos de prever con antelación. Y hay poca absorción laboral también, porque entonces hay saturación en ciertos programas y eso hace que obviamente las personas no vean la promoción social y las posibilidades de retorno porque estudiaron cinco o seis años y no son absorbidos por el mercado. Y sobre todo hay la necesidad de hacer un esfuerzo en dos sentidos. Uno, atender al joven para que identifique su vocación y sus intereses. Y al mismo tiempo hacer guardar correspondencia entre eso que ocurre en el ámbito individual y que una vez que se produce de manera agregada tenga reflejo en la oferta educativa. Hay enormes esfuerzos en la región vinculada con la orientación profesional, pero lo solemos hacer muy tarde. Y lo más interesante es que sí se han desarrollado instrumentos muy sólidos y muy impresionantes que no sé si has realizado en algún momento. Los test vocacionales tienen un poder extraordinario. Yo los he hecho, incluso promuevo mucho que se hagan y me dan la impresión de que realmente son instrumentos sumamente poderosos que permiten identificar y vincular cuál es mi interés con la oferta educativa y realmente ahí hay un instrumento que deberíamos de utilizar con mucho más frecuencia y con mucho mayor posibilidad de éxito. Pero creo que parte de la respuesta está en la orientación vocacional. ¿De qué manera ir orientando al joven para que de manera temprana sepa identificar cuáles son sus intereses y cómo se vinculan con la oferta educativa? Y eventualmente eso da la posibilidad de tener además jóvenes que tienen más confianza en sí mismos, que tienen mayor satisfacción por lo que hacen. Es decir, hacer todo eso a tiempo desemboca en procesos que tienen un resultado humano extraordinario. Yo no me puedo ir sin preguntarle algo. Yo soy colombiana y en los últimos años ha habido un fenómeno en la educación superior y es que nosotros también nos movemos en un 48-52 frente a la cobertura entre lo público y lo privado. 48% de lo privado, 52% de lo público. Pero no ha crecido la posibilidad de acceso a lo público por el número de cupos que pueden acceder. Entonces el gobierno colombiano ideó un programa que es patrocinar la demanda, no la oferta, en el sentido de que abrió becas para los mejores y que puedan acceder a cualquier institución siempre y cuando esa institución esté acreditada, que son los sistemas de aseguramiento en Colombia. ¿Qué opina usted de que el Estado de alguna manera esté asignando recursos a lo privado vía la posibilidad de becas de excelencia para las personas de bajos recursos, pero que tengan unos buenos resultados en las pruebas de Estado? Desde el punto de vista de la historia de la región, digamos que el peso siempre ha estado orientado y la orientación de la educación superior en buena medida ha estado determinada por la acción del Estado. Y hoy en día de esos países que iniciaron el proceso de transformación en Córdoba en 1918, pues todavía Argentina sigue marcado por la tradición, digamos, de la oferta pública. Uruguay en el mismo sentido, México y algunos otros países gradualmente, a pesar de que surgieron de esa tradición con el giro neoliberal y empezaron a fomentar otras respuestas. Hoy en día lo que es claro es que no hay un esquema ni 100% público ni 100% privado. Quizá la única excepción sea Cuba, donde el 100% de la educación es pública. Y lo que ha venido ocurriendo es la configuración de una serie de esquemas que combinan lo público y lo privado de muy diferentes formas. En Brasil es un caso a colación, en donde de una oferta mayoritariamente pública transitaron muy rápidamente hacia una oferta privada. Hoy casi el 80% de su participación, de la participación privada en la matrícula, es ya extraordinariamente elevada. Y lo mismo ocurre en Chile, en Colombia y en otros países. Yo diría que está condicionada esa determinación en buena medida por la disponibilidad de recursos, por el presupuesto asignado y eventualmente por el propio giro neoliberal que se le ha dado a las políticas educativas en la región. Cada país evidentemente define sus propias configuraciones, pero es claro que esto lo vamos a ver evolucionando. No creo que haya una definición definitiva en ningún sentido. Variará de acuerdo a las condiciones financieras, políticas, de disponibilidad de recursos, entre otras. Y creo yo que si hay una evaluación real de cuál es el resultado de todo esto, más allá de las configuraciones ideológicas o de los posicionamientos ideológicos al respecto, yo creo que cada vez es como mucho más aceptado. No hay definiciones tan rígidas como en el pasado. Hoy en México lo que estamos viendo es algo inusual en algunos sentidos, en algunos aspectos. Lo que se está viendo es algo similar, en donde de una manera se apoya la oferta pública, pero se estimula la demanda a través de becas y todavía no surgen los vouchers propiamente, pero no me extrañaría que surgiera por el apoyo que se está dando a la demanda. Entonces, vamos a ver, la evolución dependerá de muchos factores, pero no me asustaría en ese sentido, digamos. Yo creo que ya la rigidez ideológica y su puesta en marcha en políticas públicas, yo creo que no es tan marcada como en el pasado, y eso da cierta flexibilidad a la propia acción del Estado y de la sociedad civil. Entonces, esperaría cualquier cosa, a pesar de las tradiciones, siempre y cuando sean ofertas que terminen incidiendo favorablemente en la solución de problemas marcados como el que hemos estado comentando, que es que los pobres no vayan a ofertas que no hagan más que retenerlos en la pobreza y reproducir su situación en la pobreza. En la medida en que logremos evitar eso, en esa medida creo que estaríamos evitando ese callejón y dando opciones a otras soluciones que a lo mejor no nos gustaban en otro contexto, pero que ahora pueden ser soluciones favorables para problemas estructurales y de enorme tradición en la región. Doctor Rodolfo, muchas gracias por participar con nosotros en estas actividades en el marco de la escuela. De verdad que sus aportes han sido fundamentales y nos abre un panorama de lo que ha evolucionado la educación superior en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.